Y vamos a un tema de los que tenía atrasado que quería hablar pero por cuestiones de vacaciones, temas de la semana, etc. Pues no me dio tiempo para tomar este tema y vamos a hablar del tema de la muchacha que muere por tratar de tomarse una selfie en un tren que pues era el último viaje de este tren, la emperatriz que sale de México, no recuerdo exactamente de qué punto pero llega hasta Canadá, entonces pues va recorriendo parte de los estados que están en frontera con México y Estados Unidos y luego cruza y pues llega hasta Canadá, ¿no? Bueno, entonces aquí el detalle lo voy a comentar de la forma más prudente posible, con mayor respeto pero son situaciones que nos tienen embobados y perdón por la palabra que nos tienen apendejados las redes sociales por tratar de conseguir la mejor foto, por tratar de conseguir el mejor video para postearlo a nuestras redes sociales Entonces, independientemente de esta persona, de esta mujer que falleció han pasado muchos accidentes y muchas muertes de influencers y personas que tratan de hacer este tipo de cosas un poquito bastante arriesgadas para conseguir fotos y pues poderlas postear en las redes sociales por ejemplo, incluyendo deportistas de alto rendimiento como un skyscraper, se me olvidó la palabra en español una persona que sube edificios y todo eso, pues sin arnés ni nada se agarra de las orillas de los edificios, se graba estando ahí sin nada de protección, sin paraqueídas y se subió a uno de los edificios más grandes del mundo y pues se agarró, estuvo agarrado un rato de ahí del como se dice, de la orilla del edificio con la cámara grabando y en eso cuando ya lo había hecho como varias veces pero en una de esas que trata, no le dan los brazos y pues se queda colgado, lo que más puede dura ahí un minuto, dos minutos y pues ya, hasta que se cansa y mocos que vámonos para el suelo, pues cae desde una altura impresionante y pues también tenemos otros de que por ejemplo hace años que fui al Gran Cañón pues contaban los turistas, los guías y todo eso pues cuando entras al Gran Cañón te dan las advertencias hay letreros de advertencias de que si te vas a tomar fotos es bajo tu propia responsabilidad y que no andes solo, porque que es lo que comentan lo que pasa es de que personas desaparecidas que van y que no sabes si se cayeron o donde están pero son personas que tratan de tomarse fotos de fuera de los caminos o de las agarraderas por una roca que está así como por varias rocas, que están así como saliditas o sea como que un poquito hacia el acantilado entonces de repente pues van, se resbalan, se caen se cae la roca y se van para abajo y si iban solos pues no hay persona que pueda decir oye se cayó aquí, se cayó acá y a veces también decían que a pesar de que se caiga la persona es difícil que se pueda, como se dice se pueda recuperar el cuerpo o inclusive que si sigue vivo que se lo puedan rescatar ¿por qué? porque ahí tendrían que estar llegando con helicóptero porque son piedras grandísimas y son caídas bastante bastante empinadas no es como que me caí del cerro y me caí así como que unos cuantos metros no, caes directo y empiezas a rodar y caes hasta cientos de metros abajo entonces también es parte de eso por tratar de tomarse una foto en lugares donde no se deben de tomar fotos que corre cierto riesgo y sabiendo que se corre ese riesgo pues se toman y pues al final le cuentas un errorcito y te va a costar la vida que es lo que le ha estado costando la vida a todos estos influencers a todas estas personas que pues quieren tomarse la mejor foto pero volvamos nuevamente con la mujer que falleció con el tren aquí lo que pasa es que veo dos dos, tres cositas y les voy a comentar cuando vi el video hay bastante gente alrededor de donde va a pasar el tren ¿no? y todos están felices porque pues es el último y pues pasa por su estado su ciudad, su pueblo, etc. ¿no? y pues hay varias personas que están con la cámara en modo selfie para que pues el tren pase por al lado de ellos ¿ok? el primer detalle que yo veo es que la persona que está hasta enfrente en realidad es la última persona que va a ver el el ¿cómo se dice? el tren lo más cerca posible y sus dimensiones ¿por qué? porque si tú fueras la primer persona que te pones y no tienes más personas atrás pues tú ves cuando viene el tren y vas dimensionando cómo va llegando el tren pero si hay más personas enfrente la persona que le sigue pues ¿qué es lo que va a hacer? va a ver el tren y va a ver la persona de atrás y va a ver el tren y así nos vamos a ir yendo hasta la primera persona de enfrente ella va a ver las personas de atrás pero lo más seguro es que la persona la primera persona que tiene atrás le tape las demás personas y hasta que llegue el tren va a estar al parejo aquí lo que yo vi es de que hay un hay como se dice hay una advertencia antes de parte de una persona que justamente atrás de esta mujer se da cuenta del peligro y se escapa él también a nada a nada se escapa este señor lo que pasa es que cuando viene el señor está el señor tomándose la selfie también viene el tren y él se ve como el señor se esquiva le hace hacia un lado para esquivar algo del tren que es lo que llega a esquivar esta persona pues es esta anchura que da el tren también al parecer muchas personas no saben que el tren no es exactamente del tamaño de los rieles los rieles indican la altura de las llantas nada más aparte de eso no es como un carro que si están las llantas y no sal y las llantas o sea están las llantas y aparte de las llantas sale muy poquita parte del carro no en el tren es todavía unos cuantos centímetros más de cada lado porque tiene como vamos ahora así decirlo como unos guardafangos para proteger estos ejes estos este este mecanismo que hace que que dé vuelta sobre todo este para el vagón principal los demás vagones pueden ser un poquito más angostitos porque porque no necesitan un mecanismo pero el vagón principal la la maquinaria necesita todos estos mecanismos todas estas ruedas todos estos pistones y los cuales deben de ir protegidos entonces tienen estas estas guardas que al momento de que este señor ve que se acerca el tren él reacciona porque ve que está más ancho de lo normal no de lo normal no más ancho de lo normal pero ve que está más ancho de lo que él esperaba entonces cuando ve esto el señor alcanza a esquivar se sale sigue grabando pero cuando él sale pues a dos tres metros tenía la muchacha la muchacha que es lo que pasa no alcanza a reaccionar porque ve el señor se quita pero cuando se quita el señor ella ya tiene el tren a su altura que es lo que pasó el tren pues impacta con estas guardas que pues son metálicas impacta en la nuca de la de la de la muchacha y pues caía automáticamente muerta también hay este pues error de la muchacha porque por no conocer uno el conocimiento al riesgo ahí estaba como se dice las pistas del tren pues tienen grava alrededor cualquier mal pisada incluso caes arriba de las vías del tren o sea coges mucho riesgo el riesgo lo sabían pero lo que no esperaba esta mujer era de que fuera más ancho que las vías del tren entonces estaba demasiado cerca la golpea cae pues ahí también inmediatamente pues primer este otro de los errores pues también la persona que estaba ahí la agarra de la cabeza la zangolotea la levanta y pues ya muerta o no entonces acuérdense que este golpe lo primero no lo primero que deberían de haber hecho es de haberla dejado donde estaba para poder atenderla de una manera correcta si es que había algo que hacer que lo más seguro es que no no había nada que hacer entonces pues lamentablemente pasó este pasó pues esta tragedia pasó esta tragedia y pendejamente no aprendemos no aprendemos porque al día siguiente este sigue con su rumbo pasa por otro de los estados no me acuerdo si era Sonora o Chihuahua pasa por otro de los estados y este otra vez una zona donde hay gente se ve que hay menos gente pero hay gente y que es lo que vemos una muchacha que también está estuvo a punto de que le pasara lo mismo lo que le pasó a la mujer un día antes y aún así estaba tan cerca de las vías del tren pero que es lo que le salvó a ella a ella lo que le salvó es de que la muchacha de un día anterior que falleció ella tenía el como se dice la selfie así en frente de su cara y como que hacia arriba pues para que viera está muy derecha esta otra muchacha que es lo que hizo estaba grabando con el brazo abierto entonces esta distancia fue la que le salvó que le volara la cabeza porque pasa el tren y con la misma guarda le pega al como se dice le pega al celular quien sabe quien sabe si le haya pegado en la mano a lo mejor en la mano pues a lo mejor alguna fractura de alguno de los dedos de la palma pero le vuela el celular le pega el celular va así está así y viene el celular el tren de atrás hacia enfrente viene y le pega ella lo que hace es que como ya traía distancia hace esto ya tiene la distancia del brazo y le pega le vuela el celular el celular sale volando en frente de ella y eso podría haber sido su cabeza como un día anterior justamente como un día anterior pues este tuvo a punto de ocurrir este otra otra tragedia y les digo no aprendemos o sea que cabeza cabe hacer ese tipo de tonterías porque al final de cuentas tonterías y les digo les menciono este ahorita voy a ir con con el con la conclusión con el punto final pero también otro ejemplo Brasil este no recuerdo haber visto la fecha cuando era pero también era un trenecito había una ruta de ciclistas y los ciclistas pues ven que viene un tren pero era un tren como se dice pues igual de carga pero venía lento no como este este venía este otro tren venía rápido este tren venía como una velocidad más como se dice más conservadora y venía un poquito más lento y estos ciclistas igual lo mismo una muchacha una ciclista igual selfie tomándose y paz le pega la guarda una guarda muy similar este por lo ancho de la le digo el problema aquí es el primer vagón la carga la maquinaria mucho más grande de las que las vías del tren le pega en la como se dice le pega en la nuca pero esta muchacha se salva de sufrir un accidente fatal porque traía su casco de bicicleta justamente traía su casco de bicicleta le pega en la cabeza y nada más se asusta se retira pero y quedó el susto de no haber traído un casco de bicicleta seguramente hubiera hubiera sido un golpe muy fuerte con con un riesgo alto a una contusión cerebral o un derrame cerebral por el por el dicho golpe ¿no? y a donde quiero llegar con esto quiero llegar con esto y concluir de que nos tienen tan cegados las redes sociales por querer hacer o querer tener algo único a las demás personas este como por ejemplo hay gente me ha tocado ver gente en instagram que de repente estuvo en las fotos de como se dice de ciertos lugares de europa parís tailandia china japón y que no sé qué y que no sé cuánto y aquí en la torre eiffel y aquí en nueva york y aquí en no sé dónde y aquí en no sé cuándo y qué bien qué bien que viajen pero me ha tocado conocer así estas personas que viajan o que de repente agarran esos viajes y ponen así el viajar te nutre tu vida te ayuda pero esas personas mismas tú las conoces en su ambiente normal en su vida social vida diaria las conoces son personas nefastas son personas que notan bien a las personas que se quejan de todo y todo eso pero ah por salir se creen las mejores personas creen que ya tienen algo más que las otras personas por haber vivido esa experiencia de salir y créanme por tratar de conseguir la mejor foto de sus locaciones lo que ustedes quieran no los va a terminar haciendo mejor persona si no aprenden a ser una mejor persona desde ustedes mismos desde su hogar desde su calle desde su trabajo desde su país si no aprenden a ser una mejor persona y a tener valores propios el querer hacer lo que tú quieres lo que a ti te gusta no porque las redes están poniendo de que ah es que esta persona tiene una foto cuando pasó el tren esta persona tiene una foto en Nueva York yo quiero eso yo quiero hacer eso ¿por qué? porque las redes sociales me están dictando que eso son las personas con éxito que son las personas que que están viviendo su vida no no señores así no es así no es la vida así no son las cosas pero bueno tenemos que empezar a a aprender a vivir a disfrutar los momentos disfrutar los momentos por más chiquitos que sean y tratar de no no querer grabar todo no quererle tomar foto a todo sobre todo si sabes que estás poniendo en riesgo tu vida ¿cuántas noticias también no hay de personas de que hay es que por quererse tomar la foto con con el tiburón que andaba por ahí le mordió y le quitó el brazo le quitó la pierna que por él poder tomarse la foto con un elefante con un jabalí sin un experto sin alguien de ayuda lo pisó lo mató entonces te hagan cuidado con ese tipo de cositas también por ejemplo también he escuchado fotos en San Francisco en el puente de San Francisco por quererse tomar fotos en ciertas partes igual accidentes entonces créanme que no vale para nada tener la mejor foto tener la mejor video de alguna ubicación de alguna experiencia y todo eso si no vas a vivir para contarla o para platicarla preferiblemente estar ahí presenciarlo y poder llegar a tu casa y poder contar lo que vistes poder platicar la experiencia las características todo lo que vistes y los sentimientos que tuviste en ese momento a que solamente haya una foto o un video de tu fallecimiento o que quede como el recuerdo que fue tu última ubicación tu última parte que fuiste lamentablemente pues es un accidente pues esperemos este que la gente haya aprendido que ya vimos que no aprendió para el siguiente día pero bueno ni modo no podemos esperar mucho de algunas personas pero esperemos que no haya otra otra tragedia de este tipo pero bueno hasta aquí voy a dejar el podcast el día de hoy edición cortita este pero bueno espero que les haya gustado dejen dejen la parte de los comentarios que les pareció este este episodio con la salida de este donde estaba este gay que pensó que éramos gays con esto lo del accidente del tren y todo eso que opinan que piensan me gustaría leerlos en los comentarios y pues nada yo soy Rafael el gemelo malo su gemelo favorito y nos vemos en el siguiente episodio chau